¡Jijijij! ¡Chicos! ¡A un retor! ¡Si ha salido! ¡A un retor! ¿Dónde está Brian, por favor? ¡A un retor! ¡A un retor! ¡A un retor! ¡Estamos en semifinales! 8-13 de finalistas, 4-4, listos 4... Gorsal, 300, 0... ¡Chicos! ¡Es que ya! ¡Es que ya va, Callao! ¡Es que ya se ha grabado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están sentidos a grabarlas, así! ¡No!